Bueno, aquí como siempre, reportando para Radioactiva el Rocangol, se empató. Leo Gotardi. Y se empató, pero a punta de mística volada. A punta de huevos. Exactamente. Hombre, uno, este partido primero no entiende cómo Santa Fe no puede pasar por encima de un rival como Río Negro. Era el último. El último. El último. Yo sé, pero todo es culpa de Arley que se hizo expulsar. No sé, claro que afecta, obviamente, porque el equipo queda con 10, viene el empate de Río Negro, pero le quiero dar un mérito muy especial al canterano, a John Velázquez, que es jugador de fútbol. Jugó bien, Baldomero también jugó bien. Muy bueno, ¿ah? Baldomero jugó muy bien, roba muy bien. Hoy cometimos errores en defensa inaceptables. En los dos goles, dos errores le cobran y por eso Santa Fe termina empatando. Para aplaudir el gol de Coco Perea, que se sacude un poco la sal. Bueno, el madrazo cantando el gol también lo demuestra, porque es un jugador que viene haciendo un gol por año. ¿Sabía usted ese dato? Pero, por favor, claro. En los últimos seis años hizo siete goles. Por eso, entonces. No, espero que no haya hecho el de este año. No, haga más, Coco, haga más. Por favor, Coco. Mire la radiografía del partido. Leo. A ver. Oye, que está muy bonito. No. No entiende nada. Yo sí entiendo. Ahora, hay que preguntar qué pasa con el Johan Arango. Que no lo pone. Que no está hoy, porque no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. Se hija se está lesionado. Y a Omar que lo deja en 45 minutos. Omar, déjenlo jugar. Ese calvo le cambia el partido de verdad. Le ha cambiado la cara a todos los partidos cuando ingresa. Y hay que darle confianza al equipo. No pierde Bedoya, pero no gana. Pero ahí está. Ahí está. Tranquilo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos.